Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí Phoenix Black, a 501, continuando con Just Cause 4. Estoy justamente en Meteolab, donde ya habíamos estado anteriormente, para activar esta misión, para concluir con esta misión que ya la tenemos preparando desde hace mucho. ¿Y esto qué es? ¿Miembro del equipo? A ver, ¿este qué quiere hacer? Casi siempre son cosas sencillitas. No, no, no. Estoy en problemas, viejo. ¿Qué necesitas? Rico, necesito este vehículo en la filmación en buen estado y rápido, sin muchas abolladuras, ¿sí? Ajá, ese es payaso. Si sabes que conmigo todo se destruye, ¿no? ¿Y ahora? Entregue el vehículo en buenas cosas. Ay, no sean payasos. ¿Dónde está la entrega? Eh, pero la entrega... ¿What? Es para allá, 13 segundos, 14 segundos. Litos totales, ok, buen auto. No es cierto, me ponen esto, o sea, siempre que me tocan con estos tipos, son cosas súper buena onda, así como de, oh, lánzate por aquí, aviéntate, aviéntame a mí, cuélgame. Pero ahorita que es inicio del video, tienes que llevarlo sin hacerle nada al vehículo este tan feo. Ah, no es cierto, está muy bonito este auto, eh, la verdad. Sí, que me... Ay, no es cierto, está súper lejos esto. Sin abolladuras, dice. Sin abolladuras entregue el vehículo en buenas condiciones, en buenas. Y tampoco tengo nitro para acabarla, eh. Ok, frenamos un poquito. Para que se demuestre que sí podemos manejar adecuadamente en los videojuegos. Obviamente, también hay juegos que son específicamente de... Eso, 98% de vida. Bueno, le bajamos un 2%. Pero para que se demuestre que medianamente se puede conducir bien en los videojuegos, ¿no? Digo, porque es un videojuego, tampoco hay que conducir así como que... Uy, sí, conduce perfectamente. Rápido, 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 bien. ¡No! Bueno, para conducir algo bien en los videojuegos, hay que hacer un poquito estas cosas, porque, bueno, se atraviesan las máquinas estas súper feas. ¡Excelente, Rico! ¡Eres genial! Lo sé. Bueno, ahora sí, vamos a activar la misión principal, porque, ¿cómo me ha costado activar esta misión? ¿Qué está pasando aquí? ¿Listo para la cámara? ¿Sí? ¿Listo para la cámara? ¿Y mi misión? ¿Mi misión? ¿Qué está pasando con mi misión? ¿Qué está pasando, Dr. García? Bien, vámonos. ¿Dónde está la misión? Ahora no, estás a 3 kilómetros de la misión. Avanzaste no sé cuántos kilómetros en 5 segundos. ¿No? ¿Qué onda con esto? Pero bueno, ya casi llegamos. Ya me acabé todo mi nitro. Todo mi nitro, nada. Toda mi propulsión. ¿Acaso? Vamos, cárgate, recárgate. Yo necesito, necesito que se recargue rápidamente. O sea, esto de que se recargue así y se elimine súper rápido las barras de combustible del jetpack es muy complicado. Por lo menos como que no te deja disfrutar del todo el jetpack. O sea, sí lo tienes para salidas y todo. O sea, para salidas rápidas de escape y eso, pero como que le falta algo, ¿saben? No sé, no quiero seguir comparándolo con el 3 o seguir diciendo que está mejor el 3, pero es que sí está mejor el 3. Incluso, es que el jetpack es una hermosura en el 3. O sea, creo que todo un DLC se basó en el jetpack. Entonces, obviamente, tendría que estar súper padre. Y aquí este jetpack, pues es como que... Pues nomás para no dejar... Eh, pues le metemos el jetpack porque... Pues estuvo bueno en el anterior juego y pues en este a lo mejor también, ¿no? Pero bueno, comenzar entrega, sí, comenzar entrega. Digo, ya que pusieron un jetpack, lo hubieran puesto mejor. No peor que el otro. ¿No? Si se tratan de eso los juegos, de que vayan mejorando. Por eso sacan otra entrega. Y no, aquí les van poniendo cosas más feas. Ahora resulta, ¿no? Ya, el juego que sigue está más feo en lugar de estar mejor. Pero bueno... Y mira, ya nos vamos. Está en otro lado. Me pidió que manejara en su lugar y... Supongo que es su versión de trampa parental. ¿Parental? Sí, nos engaña para trabajar juntos, como equipo. Vamos. Hay que llevar la bobina a Próspero Astillero. Ok. Algo me dice que te vas a morir. ¿Me dejas manejar? No quiero abrazar a un arbusto con espinas. No sigues con dudas sobre el puesto de frutas en la Patagonia, ¿verdad? Llegaremos. Algún día. Oye, muévete. Entonces yo manejo, ¿no? ¿Se supone? Ay, ¿esto qué es? Nunca había manejado uno de estos, creo. Según yo, no recuerdo haber manejado uno de estos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Tiene nitro acaso? No me ha tocado... Me ha tocado ver el... El tornado este. Pero no me he metido en el... Todos los sistemas en marcha. Llevemos el espectáculo de paseo, amigo. ¿Hacia dónde? Hacia acá. Bien. No, pues no tenemos nitro. Bueno, pues tenemos que ir despacito. ¿Cómo terminaron trabajando juntos? Vino a buscarme a Medici. Dijo que mi papá construyó una especie de arma. ¿Sabes, muchachos? Si hubieras contestado una de mis cientos de llamadas, te habría dicho lo mismo. Tú solo sabes manipular la verdad, Sheldon. Para que yo después descubra qué es lo que realmente quieres. Dios mío. Es a eso a lo que hemos llegado. ¿Hablamos acerca de lo que pasó en Medici? Bien. Si así prefieres que sea, te daré el gusto. Ok. Entonces ya no van a hablar de nada. Barricada adelante, Rico. La veo. Barricada adelante, ¿no? Sí, claro. ¿Qué rayos? Confirmado. Vemos varias unidades de los Mano Negra entre Meteolab y Prospero Astillero. Debieron interceptar una conversación del Ejército del Caos. Cuidado, muchachos. El enemigo en nuestra zona de operaciones. Qué bien. Creo que sí resistimos bastantes golpes. El helicóptero nos dispara, Rico. Ajá, sí, ya lo vi. El enemigo en vehículo de 10. No, realmente no lo he visto. ¿Y qué haces? A ver, es que esto va a tronar. Esas explosiones me hacen mucho más daño. A ver, qué haces, qué haces, qué haces. A ver, qué hacen, qué hacen estos tipos. Bien. Vámonos. Tengo un montón de tipos atrás, ¿no? A ver si se mueren. Ahí está. Perfecto. Que explote eso. No. A ver. ¿Alguien más? Sí, estoy aquí. Bien. Espérame, la moto ahí está. ¿Qué se cree esta moto? ¿Tú también qué te crees? Que truene, que truene. Bien. Vámonos. Ah, mira, aquí está el helicóptero, ¿no? Perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora? Un helicóptero tan feo. Ah, mira este, mira este, mira este. Vámonos. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Estas motos tan locas. Bien. Vámonos. No. A ver, moto, moto. ¿Te puedes quitar? Abriendo fuego. No. Y tengo otro helicóptero adelante, ¿no? Claro que iba a tener otro helicóptero aquí adelante. Bien. Que tengo un montón de equipos en todos lados. Ya explota, por favor. No. Claro, va a explotar todo. Mira, mira, mira este camión aquí. ¿Por qué no me pusieron nitro? ¿Por qué teniendo tantas cosas no me pusieron nitro? Quítense de aquí. Necesito entrar por la rampa. Vámonos. Uy. Mira, se me pegó un tipo de sax aquí. Bien. Mira, están llegando como si fueran hormiguitas. Vámonos, vámonos. Por favor, arranca, 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 arranca. ¿Qué más puedes hacer? Bien. Ah, sí, no me digas. A veces ya cuando me está dando control. Ay, no, es cierto. Lleve el tanque. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. Bien. No. Vamos. Por favor, que se destruye, que se destruye. Es cierto del caos y todo debe tener locos a los manos negras si nos persiguen así. Eso parece. Creo que a Espinosa no le gusta que prendas fuegos en esta islita tapulgra que tiene. Sí, ciertos fuegos son necesarios. Así es, muchacho. Ok. Que los lance, que los lance, que los lance. Lanza lo que quieras. Total, ya va a explotar bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Por un poquito y se me pierde. Nos falta un kilómetro ya casi, ¿no? Creo que ya pasamos el kilómetro. Faltan muy poquitos metros. Ya casi llegamos. Parece que sí. Entra, Rico. Nos ocuparemos de los manos negras que van tras de ti. Ah, pues bueno. Eso es un alivio saberlo. Mira, tienen un tanque aquí. ¿Por qué no me dieron a mí un tanque? Me dieron una PC de estos. No, que se iban a encargar. Derrota a los manos negras. Aguas, aguas, aguas. Me la ando echando ahí también. A ver. ¿Cuáles se suponen que son los manos negras? ¿Estos? Bien. ¿Dónde está el helicóptero? Aquí está. No. Helicóptero. No hay helicóptero. Derrota a los manos negras. Bien. A ver. A ver si los puedo matar así. Bien. Perfecto. ¿Qué hacen? ¿Por qué se siente que vibra así como si estuvieran muriéndose los tipos que quieren entrar aquí al lado? ¿Eso qué es? ¿Un helicóptero? Ah, un dron. ¿Pueden destruir el dron ustedes o lo tengo que destruir yo? A ver si lo destruyen. Si no le alcanza a dar. Ahí está. Perfecto. Listo, ¿no? Ah, sí. Claro. Lo hicimos. Pues gracias, muchachos. Pues sí, lo hicimos. ¿Y era toda la misión? Algo me dice que algo falta, ¿no? Es que estos son los preparativos. Esa mujer, ¿por qué se quedó así? ¿Por qué se me buggeó el juego? No te buggeas, juego. Tengo unas ideas de modificaciones que podemos hacer. Ok. Qué buenas personalizaciones me hacen a los vehículos. Gracias. Ok. Tu gente trabaja rápido. Mira, y tú tienen toda una operación aquí. Quieren que las cosas cambien. ¿Qué tal se siente? Tener un ejército. Me estoy acostumbrando. Eso parece. Bueno. Siempre creí que el liderazgo era lo tuyo. Revisemos que el bote vaya bien armado. Mira, yo tenemos todo bajo control. Haremos un... ...bote para ti en poco tiempo. ¿Qué? Bueno. Ah, oye, Rico. ¿Cómo le llamarás? Tú eliges, Sheldon. Ok. ¿Qué tal? ¡Thunderbarge! Ok. Pues que así se llame. De hecho, Rico, se me afigura. Creo que lo había dicho también en... ...en Just Cause 3. Se me afigura como si fuera una combinación. O que se parece a Nathan Drake. Pero ahorita esta versión se parece más como una combinación entre... ...entre Joel de The Last of Us y Nathan Drake, ¿no? Bueno, a mí se me afigura. Se me afigura más acá en Nathan Drake. Pero ahorita ya lo pusieron medio barbona. Acá medio acabadón como Joel. Entonces sí, está medio extraño, ¿no? Tenemos una AV Reptile. Tenemos una APC, ¿no? En términos más sencillos. Bien. Ahora vamos a subir aquí. Y ya no tengo munición. ¿Qué rayos? Ya no tengo munición. ¿Qué está pasando aquí? Pero sí puedo recargar, ¿no? Ah, creo que sí. Este... Pues qué extraño. Sí puedo recargar, pero aún me queda un poquito de... ...de combustible en esta pistola. En esta arma. Mira, puedo hacer un poquito más de esto. O puedo hacer, este... ...desafíos. Algo me dice que aquí debe de haber una tumba, ¿no? Ah, quién sabe. Bien. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Dije que a lo mejor iba a liberar este. Pero este, ¿cuánto necesita? Este necesita dos. Entonces dos, dos, pues no tengo. Vamos a liberar. Yo creo que liberamos este, el que había dicho que tenía cero. Este que tenía cero, vamos a seguirlo. ¿Hackear qué? Hackear a prisa. Pues ni modo que hackeemos lento. ¡Ah! Ok, yo... Vamos a hacer un viaje. Ah, ya tenemos otra. Perfecto. El aragán. La bailarina. El bulldog. Vamos en el bulldog. En el bulldog. Que nos lleve hasta ahí el bulldog. No me imagino un perro gigante llevándome hasta un lugar. La verdad, ¿no? Digo, hablando así de perros, ¿no? Así, ah, un chihuahuaño gigante llevándote hasta cierto sitio. Algo que una vez estaba debatiendo con unas personas, con unos compañeros, era que antes existía una caricatura. Ay, ¿cómo se llamaba? Que era de un perro rojo gigante. Pero yo nunca supe por qué el perro rojo era gigante. O sea, realmente casi no vi esas caricaturas. Así que no sabía por qué el perro rojo era gigante. Yo dije, pues a lo mejor es radiactivo, ¿no? Y una persona me dijo que se hizo así porque le dieron mucho amor. Que se hizo bastante grande porque le dieron mucho amor. O sea, no me imagino que yo tuviese un chihuahuaño y que lo cuidara y le diera mucho amor. Y de repente al otro día estuviera así grandísimo, ¿no? Se imaginan así como que, ay, un perrote, ¿no? Volteo y, ay, ¿y este perro? ¿Que no te había comprado chiquito? Y ya lo miro hacia arriba. ¡Ay, qué onda perra! Y el perro, ¡wow! Y una lamida me... Me deja empapado. Bien. Ah, muy bien. Entonces me voy a dar un auto aquí. No sé por qué siento que a lo mejor me dan un auto en este sitio, ¿no? ¿Qué dice? Llega a prisa automóvil. Pues ya estoy aquí. Ey, ya estoy aquí. No se han fallado. A ver, ¿ahora? Entrando a la fábrica de prisa automóvil. La fábrica está automatizada. Nada se construye sin sus computadoras. Sí. Y se descubrió la manera de... Tú déjame. Sobrecargamos el suministro eléctrico. Tomamos los sistemas y dejamos inútil la fábrica. ¿Cómo sobrecargo el suministro? La fábrica fue ampliada unas seis veces. Enciende todos los circuitos a la vez y hará cortocircuito. Cuando se reinicie el sistema lo haré caer. Cortocircuito, ok. Se excede a las redes de tres bahías distintas de control de calidad. Entendido. Tres bahías distintas de control de calidad y la primera no está ni cerquita, ¿no? No. No, sí, sí está cerquita. Escanear del norte. ¿Por qué me marca primero la de allá? Parece que los edificios están sellados. Una especie de escáner. Tal vez solo abre para la clase de vehículo autorizada para pruebas. La consola debería indicarte cuál es el correcto. ¿Este busca un Azor 3? Azor 3. Ok, un Azor 3. Área de búsqueda, prisa, Azor 3. A ver si no me matan buscando aquí esto. Oigan, este está súper lejos, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Azor 3 está hasta acá? ¿Por qué no lo puedo pedir, no? Hubiese estado más fácil pedirlo. Pero no lo tengo. ¿No hay gente aquí? ¿Cuál es el Azor 3? Creo que yo jamás he entrado en un Azor 3. No serás tú. Este es un Kerner. Eso parece, a ver. Esperen, ¿esto no es un Azor 3? Estirar las piernas. Cambio a Azor 3. ¿Este qué es? ¿Este qué es? Encuentro un prisa Azor 3. ¿Este no era un... ¿No era un prisa Azor 3? ¿Este qué es? Un prisa Presca X. ¡Oh! Así que hay muchos modelos. ¿Y este? Ah, este sí lo podía pedir, es en serio. Este sí podía pedirlo. Es el único que tenía. Ah, para haber sabido que era este, ¿no? Lo hubiese investigado, pero... Pues era más difícil. Yo pensé que estaba más cerquita. Pero de todos modos, llegamos rápidamente. Que esto, que esto no se alargue bastante. Que no pan del cúnico, muchachos. Esto lo hago en un santiamén. Aquí soy el rey del rip... Del ripting, ¿no? Del ripting. Es como una mezcla entre Rini y ripting. Ah, el ripting, ¿no? Porque también te mueres como ripting, ¿no? Pero... Ok, no, del drifting. En mi mente es la música de Reto Tokio. Así que, bueno, entramos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! Surprise. Bien. ¿Qué? ¿Qué es esto, qué? ¿No le escuché a la mujer por estar haciendo esto? ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Esto lleva distintas...? Usar la consola... Ah, o sea, ¿y tengo que activar una por una o qué? A ver, ¿y esta? ¿Y luego falta esta o qué? No, espérame, espérame. Tengo que ponerlas todas en verde, ¿no? Ok, ¿y tú a este por acá? Que según yo necesito una. A ver, aguántenme. Quizá una las apaga todas, ¿no? Que posiblemente sea esta. ¿Y qué? ¿Ya está? ¿What? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? No entiendo qué está pasando. No. A ver, actívalo otra vez. Ok, ya está. A ver. Les tengo. Desplegando más unidades de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué, amiga? ¿Por qué están desplegando unidades, amiga? Ah, sí. Pues qué lástima, porque se van a morir ustedes, no yo. Oigan, ¿les han caído un rayo alguna vez? Digo, porque si no les va a caer. Y tal vez se van a morir ya. No sé ustedes, pero... Estoy súper loco que caigan rayos, ¿no? ¿Tienes que dispararme? A ver, a ver. Rayito. Serías muy oportuno si caes ahí. Ahí está, perfecto. ¡Ándale, ya muérete! ¡No! ¡No, no, vámonos! Casi. Me encanta que caigan rayos de esta manera. ¿Tú qué haces? Espera, espera, espera. A ver si no me cae el rayo con este. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo un helicóptero? Espera, espera. Los helicópteros me encantan. Más que nada porque me los puedo llevar yo. Bien, necesito este helicóptero. ¡No, no, no! Ya está cayendo un rayo. Sí, ya cayeron. ¿Ya cayeron? ¿Qué onda con los rayos, eh? Es la mejor pistola de la vida. O sea, tener esta pistola... De hecho, la pueden conseguir muy fácilmente. Solamente tienen que liberar una zona y ya con eso la consiguen. O sea, no es parte de ningún DLC ni nada. O sea, es parte del juego. Por si alguien se lo pregunta, ¿no? Así como que, oh, rayos. ¿Dónde la conseguiste, Fenix? ¿Cómo la obtuviste? Quiero tenerla. ¡Qué suculenta pistola! ¿Un Prisazol? ¿Está en el mismo lugar donde el otro? Yo creo que sí. A ver, espérenme. Vamos a probar el globo contigo. A ver si esto se eleva. ¿Creen que se eleve? A ver, que se eleve, que se eleve todo. Ahí está, que se eleve, que se eleve, que se eleve. A ver, ahí está. ¡Uh, mira nada más! Pero mira nada más esto. ¡Ahora más! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Ahora más! ¡Qué loco estuvo esto! Bien. Este auto sí, la verdad no creo tenerlo. Así que mejor lo buscamos por aquí. ¿Esta es la zona? Sí, esta es la zona de búsqueda. Pero no sé cuál sea. ¿Un Prisazol? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un Sedán Sport Sol? No creo que sea este. O sea, a ver, prende. Este es el que ya tenía. No, este no es. Ah, pero aquí. Algo me dice. Este. Espérame. ¿Esto no se puede romper? Pues sí, claro que se puede romper. Algo me dice que este es el Sedán. ¿No? ¿Y esa música? ¿Qué? ¡Qué belleza! ¡Ahora más! Uy, que se da, ¿no? A ver si me dan todos estos vehículos. Porque si no, sería una lástima solamente tenerlos en esta misión. Aquí tenemos que dar una vuelta bien ridícula, ¿no? Claro que sí. Súper ridícula la vuelta, de hecho. Tampoco tenemos nitro. Bien. Bien, bien, bien juego. Bien. No te preocupes. Ah, ya empezaron. Tenemos un intruso. Ay, no nos vaya a hacer algo. Sí, claro que estoy en vehículo de tierra. No pueden decir enemigo en coche. Muy bien, vamos a dejar esto aquí. Espérame. Una torreta, una torreta. Aquí está. Perfecto. Entonces esto. ¿Esto cuál? ¿Prende una? Dos. Perfecto. ¿Y esta de acá? No, no, no. No, 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 no. A ver, espérame, espérame. Creo que la última no la he prendido. A ver, ¿esta? Perfecto. Ahí está, listo. Yo no tengo rayos. Esto es un mal presentimiento. Bien, ¿no te mueres? No. Vámonos. Bien, a ver. Un segundito que creo que tengo que terminar con todos antes de que otra cosa suceda. Espérame. ¿Qué le está pasando a esto? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos contigo, amigo? Ok, bien. A ver si se mueren de una vez. Por todas. Ah, sí. Pues tengo un helicóptero de muchas agallas, bien. Ajá. Vamos a romper esto. Enemigo de un helicóptero, bien. Qué buena onda, ¿no? Me encanta. Bien. Ah, y también tenemos helicópteros aquí. Este. Ah, y son malos. Uy, estos no me gustan. También tengo... De estos misiles antiaéreos, ¿no? Por lo menos creo que sí. No. A ver si te mueres de una vez. Gracias. A ver si te vas muriendo, porque la verdad no me agrada esta clase de equipos. Me están disparando desde abajo, ¿no? Vámonos. Uy. Antes que nada, ¿no? Bien. Vamos a quedarnos aquí. Aquí reunidos. A ver la consola. A ver cuál se necesita aquí. En el edificio prueban la viveza. Moto. Debo hallar una. Moto. Este. En el edificio. Ok, en el edificio. Pues vamos al edificio. Está algo lejecitos el edificio este, ¿no? Como que algo así me han contado. Vámonos. Y otro. No. Uy. Con cuidadito, con cuidadito. Que no me estampe contra los barriles estos aquí de explosivos. En teoría serían como cilindros o tanques, más o menos. Esta es la moto. Esta es la gran moto. Me gusta. Vámonos. La frisa viveza. Ah, de hecho, esta moto la necesitaba para hacer un desafío. ¿What? ¿Es en serio esto? De hecho, me han pasado tantas cosas con esta clase de motos. Casi siempre se me destruye antes de completar algo. Espero que este no sea el caso. Porque si no, ya valió. Porque si no, olvídense, muchachos. Esta misión ya no la completé. Ah, esta sí tiene nitro. Bien. No. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Aquí no hay que abusar mucho de la velocidad. Porque se pone súper loca la moto. Lo digo por experiencia. Bien. Con cuidado aquí. O por lo menos yo en este juego no soy bueno con la moto. Siento que se me va por todos lados. Como que no puedo hacer gran cosa. Pero bueno. Llegamos. Yo solamente queda entrar aquí, ¿no? Y listo. A ver, rápido, rápido. Escaneamos. Listo. Vámonos aquí. A ver, entonces esta. Estimamos esta. Es más, yo creo que la primera. La de así. Y luego la del final. Y luego esta. Van a ver que es así. Van a ver que es así. Algo salió mal. Se cayó el sistema, pero estoy bloqueado. Carajo. Eso. Busca paneles de circuitos en las paredes. ¿Y llenarlos de plomo? Lo tengo. Ay, herramientas. Más unidades de los Mano Negra en camino. No tengo armas aquí. ¿Una caja de armas? ¿Una caja de armas? Sí, sí, tengo caja de armas. Me falta otra cosa, pero no sé la verdad que sea. A ver, aguántenme. ¿Qué dice? Escapa. Sí, solamente que necesito. Necesito. Funciona bien. Me lo llevo. Y a este de aquí lo rompemos, ¿no? Y estoy fuera. ¿Qué sigue? Es de ráfagas, ok. ¿Esto qué avienta? ¿Qué rayos es eso? ¿Saca un dron? ¿Esto saca un dron? Esto es una locura. O sea, las armas tienen un montón de cosas. Que te ayudan. Esto ya es otra cosa. Esto es otro nivel. Esto nunca lo había visto, ¿eh? En ningún juego. Hasta ahora. ¡Qué locura! Bien, vámonos. Reiniciamos el sistema entonces. No hubo mucha resistencia esta vez, ¿eh? A diferencia de las otras dos. A lo mejor sí, ¿no? A ver si no hable de más. Creo que hable muy pronta. A ver, vamos. Estás dentro, Easy. El sistema es mío. Quédate cerca. Ricos, detecto el movimiento de los Mano Negra. Sí, ya lo detecté también. Vamos, vamos. Entra, 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 entra. ¿Por qué te quedas así, Rico? ¿Por qué te quedas ahí pegado? Creo que le apuntó otra cosa. Como que los tipos que iban bajando, en lugar de apuntarle al helicóptero, le apuntó a esos tipos. Es lo que no me gusta, que a veces tiene como una especie de autoapuntado. ¿Por qué me dejas hasta acá? Reinicia el sistema, sí, claro. Ahorita te reinicia el sistema que quieras, pero ¿por qué me dejas aquí? Bueno, no estoy tan lejos, pero me dejaron aquí. Regreso a prisa, auto. Conéctate a esta consola y yo me encargo. Espérenme, espérenme. Esta es la consola, ¿no? Un segundito. Creo que aquí... A ver. Vamos a ir pidiendo, vamos a ir pidiendo otra vez la pistola del rayo láser. Aquí está la pistola del rayo láser. Ok, bien. Aquí la pido, muy bien. Espérenme, vamos a abrir este antes que nada. Que no me caiga en la cabeza. Bien. Y este, usamos la consola. El sistema es mío. Quédate cerca. Rico, detecto movimiento de los mano negra. Ok, ¿en qué momento aparecen? ¿Por qué aparecen tantos? Mira, ahí está un tornado. Enemigo en nuestra zona de operaciones. Es que, ¿de dónde? ¿De dónde? Recibido. Contacto con enemigo. Ataque. ¿De dónde me están apuntando? Aquí, bien. Y ahora sí, vamos a ver si me da tiempo de cambiar. ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está mi pistola? Ok, aquí está. Bien, que caigan rayos, que caigan rayos. Que caigan rayos como bolillos, así como panes. Fuera de alcance. ¿Qué rayos este es el alcance? Bien. Vamos a elevarnos un poquito. Fuera de alcance, ¿esto es en serio? No te alejes. Y cierra la boca. Ok, que caigan rayos, que caigan rayos. Bien. Con que no me caiga a mí, todo va a estar perfecto. Qué buen rayo, ¿no? Uy. Listo. A ver si te queda... Ay, no me quedó una miniatura acá medio espectacular. Que te caiga un rayo. Helicópterito. A ver si te cae un rayo ahí. Y explotas. No. Y ya se cayeron, ¿no? Sí, ya se cayeron. Perfecto. Mira, aquí hay un montón de tipejos. A ver, cáele a ese. Que le caiga un rayo a ese. A ver. A este que viene aquí. Este, mira. Que le caiga un rayo. Uy. Perfecto. Es como si estuvieran matando ratas. No, no tienes a nadie. No es cierto, no es cierto. Uy, un montón de granadas. No, eso va a tronar. Vámonos. Ah, pues muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál nos dieron? ¿Nos dieron algo? Creo que nos dieron algo, ¿no? No estoy del todo seguro, pero creo que sí. Eh. No, pues nomás me dejaron así, sí, nada. Bien, espérenme. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer avanzar las tropas aquí. Porque ya tenemos esto. Así que las hacemos avanzar. Listo. Y con esto no sé si me drene. Si me drene. Si me drene algún escuadrón. ¿No me drene algún escuadrón? Pero ese automóvil está detrás de ti. Eh, ¿qué? Ok, ya me dieron esto. Entregue de suministros. Perfecto. El kernel serpente ese. Eh, no está nada mal. ¿No me dan otro? Digo, esto hace autos. Es como para que me dieran otro. Pero tal parece que no es así. Y aquí podemos hacer una más. Pero... Ah, mira, también tenemos otra. El barco a prueba de rayos está listo. Ok, ya está lista la misión. Pero, pero... Creo que me gusta esto de liberar zonas, eh. La verdad me gusta mucho. Vamos a hacerlos avanzar. Uy, esto quiere saber que me lo den. Perfecto. Los hacemos avanzar. Y ya no tenemos... Bueno, ya no tengo más escuadrones. Pues voy a tener que seguir haciendo esta clase de cosas de liberar más de estos lugares. Y... Pues yo creo que sí los tendré que ir liberando. A ver, ¿no tendremos otro más cerquita? A ver, ¿puedo hacer avanzar igual el pelotón hasta acá? Si llego hasta ese punto, ¿no? A ver, ¿qué tan lejos está? No está tan lejos como para ir en jetpack, ¿no? Dije, a lo mejor pido un... Un acercamiento hacia allá. ¿Cuáles refuerzos? No sé. Que sean payasos. Yo ya estoy bien lejos. Ok, igual sí estaba un poco lejos para ir en jetpack. A ver, que se recargue un poquito. Es que... También esto no me gusta. Por mínimo que utilices. Por ejemplo, si solamente utilizas el jetpack por un impulso, se te gasta todo. Qué buena musiquita se escucha, ¿no? Como que medio relajantona. Bien, a ver, que se recargue el otro. A ver si puedo recargar las tres y llegar hasta allá. De un solo jalón. Mira ese barquillo. Ese velorio. Es un velero, pero... Es un velorio. A mí me gusta decirles velorio. Mira un velorio. ¿Quieres subir un velorio? No, no es cierto, es un velero, ¿no? Luego no se vayan a confundir, ¿no? Fénix dijo que era un velorio. Yo le voy a decir velorio también. No, es un velerito. Un velerito muy lindo, bien. Y lo bueno es que nos estamos acercando por este lado de la zona. Porque tal vez... Tal vez, solo tal vez esté más fortalecido. Puerto Málaga. Se llama así por el puerto desde donde salió de España la familia Espinosa antes de llegar a Solís. Ah, sí. Ok. También es donde los Mano Negra guardan los diagramas de los acorazados. Ah, bien. Ahora hablas en mi idioma. Sargento, estoy en Puerto Málaga. Lo primero que hay que hacer es asegurar los diagramas del acorazado PA-31. Después, el ejército puede tomar la fábrica. ¿Dónde están los diagramas? Los planos del acorazado están en una consola en el norte de la base. Probablemente. La marcaré. Probablemente. O no están y tendremos que pasar al plan B. Ajá, sí, tengo un helicóptero. Muchas ganas de usarlo, la verdad. ¿Qué haces, eh? De hecho, estas metrallitas están súper locas. Pero bueno. Descargar los diagramas de la consola. Bien. No sé si dejar caer esto. Yo creo que lo dejo caer. Perfecto. Me da un poquito más de caos. Bien, bien. Rápido. La consola está muerta. Necesita energía. Bien. Sigue siendo el plan A. Sí, lo es. Ok, este se electrocutó. Bien. Los interruptores. ¿Dónde están los interruptores? Ah, mira, ahí están. Bien. Necesito este de aquí. Ah, sí, claro. Te voy a matar. Te vas a matar. Bien. Listo. Y ahora sí puedo descargar los diagramas. De flujo. No, no, no. ¿Dónde están? Lanzando. No vayas lejos. Bien. Destruyete, por favor. ¿Quién me está disparando? Bien. Ok. Rayos. Hora de que caigan rayos aquí. Hora de que caigan rayos. Hora de alcance. Que caigan rayos. Que caigan rayos. No, 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 no. No me disparen. Bien, aquí me quedo. Dime que caen rayos. Sí caen rayos, ¿no? Sí. Por acá. Aquí vamos. Ok, le están cayendo rayos a eso. Pero a mí también me están cayendo un montón de cosas. ¿Listo? Ok, sí, ya lo tengo. Por lo menos yo solamente tengo francotiradora ya bien lejos. Uy, estoy cayendo a los rayos. Eso no está nada mal. A ver, ¿tú qué haces? A ver si se achicharra un poquito. ¿No te quieres achicharrar? Aquí hay toneladas de datos. Correos personales, historiales de navegación, aún sin diagramas. Ok, bueno, pues. Espero que te desprisa, mujer. Ok, les cayó un rayo, pero ni eso les hace justicia. ¿Quién me está disparando? Una loca que dijo adelante. No. Uy. ¿No hay otro helicóptero, acaso? No, ¿verdad? No. ¡Que se caigan, que se caigan! ¡Que se caigan! ¡Que se caigan! Ay, no sé. ¿Y esto qué tiene? Vamos a abrirlo a ver qué me dan. Oh, mira. Esto no está nada mal. Oh, están cayendo un montón de granadas. Eh... Nada. El rastro de los diagramas. Plan B. Ah, o sea que lo hice en vano. Plan B. La mala noticia es que tendrás que ir más profundo en la base. ¿Y la buena noticia? Conducirás uno de los acorazados. Mantienen uno de los barcos en una bahía de atraque subterránea. Marcaré una entrada. Márcala, 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 márcala. Vámonos. De entrada subterránea, dice. Ok, entramos rápidamente. No. Loquísimo, ¿no? Por una locura entrar aquí. Bien. ¿Qué tenemos aquí, eh? Oh, esto no está nada mal. ¿Esto qué es? Siete. Espérenme. Vamos a cambiar por la otra. Y vamos a cambiar este aquí. No. Espérenme. Hora de volar algo. Este no está tan mal, eh. A ver, ¿ustedes? Creo que es hora de probarlo. Eso está loquísimo. Qué loco. O sea que puedo disparar un montón a la vez. ¿Qué hacen ahí? Eso te va a tronar. Ahí está, perfecto. Ya lo esperaba. Vámonos antes de que otra cosa nos dispare. Bien. Perfecto. Y entramos aquí al barquito, ¿no? Este barquito me recuerda mucho al de un DLC. Pero, ¿por dónde entras, hombre? Entra, hombre. Entra, entra. ¿Por dónde se entra aquí a esta cosa? Por fin. Mira, por aquí. Vámonos. Pues las abrimos. Ah, mira, con esto. Bien, vámonos. ¿Qué se abra? ¿Qué se? ¡Órale, muerte! ¿Qué se? ¡Órale, se acerra! ¡Uy! Vámonos. Que se abra. Salimos. Ya saqué el barco de la cueva. Qué bien, Rico. Sácalo del canal y hacia la bahía de mantenimiento. El cañón de esta cosa no está mal. Lo sé. Será divertido tener uno de estos a nuestra disposición. Desde ahí, podremos escanear el barco y subir sus diagramas. ¿Viste suicida? Ok. ¿Qué onda con eso? ¡Eh, mira el de los barriles! ¿Cómo se le ocurre disparar al lado de los barriles, no? ¿Alguien me chocó? Bueno, ¿quién sabe dónde tengo que ir? Yo era el acorazado. Esto va a tronar. Esto va a tronar. Esto va a tronar. Un montón de barriles. Vámonos. Lo tengo. ¿Esta es la bahía? ¿Cuánto más me falta? ¿Cuál es la bahía? ¿Cuál es la bahía? ¿Vahía de mantenimiento? Ah, no es cierto. Yo pensé que la bahía, la bahía sigue mar abierto. Espérenme, espérenme. Sí, estoy regresando. Estoy regresando, por favor. Estoy regresando. Estoy regresando. Estoy... Juego. Juego. ¿Me lo estás diciendo de verdad? O sea, por alejarte un poquito más... Ya, o sea... ¿Cómo voy a dar vuelta tan rápidamente con un barco que ni siquiera tiene nitro? ¿No? ¿No? Ay, a ver, a ver, a ver. Ya regresé a Puerto Málaga. ¿Hacia dónde? Bien rápido regresamos, ¿no? El camino de esta cosa no está mal. Ajá, sí. Lo sé. Será divertido tener uno de estos a nuestra disposición. Mantienen uno de los barcos en una bahía de atraque subterránea. Ajá. Marcaré una entrada. Ajá. Control, tenemos un incluso de lugar. A ver, a ver. Sí, ¿dónde está el helicóptero? Aquí estás, aquí estás, ¿no? ¡Ataque! Sí, ataquen. Todo lo que quieran, todo lo que quieran ataquen, ¿eh? ¿Es que son, eh? ¿Qué son ustedes? ¿Barquitos? ¿Son los barquitos? Había una vez un barco chiquito. Tan chiquito, tan chiquito que no podía navegar. Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. ¿Y los víveres? ¿Y los víveres se empezaron a escasear? Es una canción por si no se la saben, pero bueno. Me la cantaba cuando era niño. No se muevan. No se muevan, escaneado. Un enemigo intenta subir diagramas de un acorazado. ¡Elimínalo! ¡Masiado lejos! ¿Qué está disparando? ¿Por qué no truena? Truena, por favor. Esto no truena, no truena. Bien. Pues es que esto no truena. Helicóptero tan low. ¡Ey! Me van a venir matando aquí. Vamos, pero por favor, acelera, acelera, cosa. Se me hace que yo creo que voy a tener que dejar este aquí. Me tengo que ir yo, ¿no? Bien. A ver si esto te sirve de algo. Bien, perfecto. A ver, vamos a tener que tocar un poquito de tierra. Vamos, pero por favor, Rico, 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 Rico. Nos van a matar. ¡Nos van a matar, Rico! Rico, ¿qué haces aquí? ¿Se queda aquí el loco este? Vamos. Que caigan rayos, por favor, que caigan rayos. Bien, que no se destruya el conquistador. Creo que ahí está bien el conquistador, ¿eh? Mientras fijen su atención en mí. Ahora se suiciden en el conquistador, ¿no? Bien. Gracias por eso, Tormentita. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Pues aquí nomás. Ya sabes, salvando el día, ¿no? ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ay, perdóname! ¡Vámonos! Hay un tipo con un franco y no sé desde dónde. ¿No te has muerto? ¡Vámonos! ¡Hace que sea aquí! ¿Dónde está el franco? ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi, papá! ¡Ya te vi! ¡Uy! Mejor que ni te hubiera visto. Y hasta le cayó un rayo, ¿no? ¡Ah, qué buen servicio! La mejor arma que he tenido en el mundo. Apenas lo veo y ya lo está matando. ¡Qué bien! ¿Quién está disparando este de aquí? Ustedes, ¿no? ¿Dónde está el otro franco? ¡Ah, se estrelló solo! ¡Bien! Bueno, solo le cayó un rayo. Otra cosa. No te preocupes, no te preocupes. Esto es sencillo. Esto es muy sencillo. Bien. A ver. ¡No, no, 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 no! Bien, vamos a cambiar de arma. Perfecto. Creo que esta me agrada. Listo, la tenemos. Otra más. Vámonos de aquí. Hasta este lado. Lo malo es que tampoco puedo hacer acciones evasivas con este traje. No me gusta para nada, ¿eh? O sea, sí me gusta. Porque es un jetpack, pero... Pues le falta, le falta. ¿Qué me está disparando? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Sí, sí, sí. Me muevo muy rápido. Soy todo un rayo. Vámonos de aquí. ¡Ah, mira! Una de estas cosas que odio bastante. Bien. Vamos, aquí. Aquí estás bien. Perfecto. ¡Vámonos! Una vez más. Tal vez quieres asegurarte de que no destruyan el bote antes de que terminemos de conseguir los diagramas. Ah, sí, ya me aseguro. No te preocupes. Algo que vi. Diría que podía hacer esto, creo. No, esto no. A ver si puedo hacer esto. Algo así había visto. ¿Qué? Que le podía colocar una de estas cosas aquí. A ver, ahí. A ver, así. ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Disparando ustedes? ¿Qué hacen? Estos tipos, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? A ver si te caigo a ti. ¿Qué onda? ¿Qué disparan? ¿De dónde disparan, eh? A ver, prende, prende. Abre, que abre, que abre, que abre. No, no, no abre, no abre. Vámonos, vámonos, vámonos. Esto no abre. Perfecto, vámonos. Uy, qué loco, ¿no? Listo, los diagramas son nuestros. Pues, listo. ¿Ahora qué hacemos? Me voy. Ok, tanto para unos diagramas. Bueno, pues no estaba tan mal. ¿Cómo podemos hacer estas cosas nosotros mismos? Uy, qué emoción. Ahí está. Perfecto, que truenen, que truenen. Quiero que truenen. Listo, vámonos. Qué increíble, ¿no? Bien, entonces, ahora no puedo hacer avanzar a la gente aquí porque ya no tengo escuadrones. Pero bueno, ya me quedé sin ningún escuadrón. En cualquier caso, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Si no dan un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete!